Este proceso ha iniciado con Actívate con D por Mesa, Asómate a la Ventana. Un proceso donde el instituto llevaba la actividad física cuadra por cuadra, barrio por barrio. Hoy en día hemos cambiado y hemos establecido una nueva estrategia llamada La Mesa Activa y Saludable por medio del programa Hábitos y Estilos de Vida Saludable. Este programa lo desarrollamos en todos los barrios del municipio. Hemos iniciado con un impacto sobre la población de 20 a 25 personas. Hoy en día estamos impactando de 50 a 60 personas por sesión. Esto quiere decir que el aumento y el programa ha tenido buen auge en el municipio. Me he sentido muy satisfecha con todas estas sesiones. He aprendido bastante. Yo antes no me movía, ahora estoy moviéndome demasiado. En este momento es algo muy importante, esencial en vista de esta pandemia, de estos estados de confinamiento que realmente tenemos que estar por nuestra salud y por todos los demás. Es un compromiso social. Y esta inactividad realmente hace que se aceleren los problemas nerviosos, los problemas articulares. Porque no todo mundo tiene la conciencia de que el ejercicio alivia esta crisis nerviosa y todo lo que se está padeciendo.